¿Qué son las inversiones en los últimos 10 años? ¿Qué son las inversiones en los últimos 10 años, con más de 10 mil millones de dólares en las plantas armadoras de aguas calientes? En el estado de Morelos y en algunos centros de distribución de Toluca en el estado de México, precisó la directiva. Nissan siempre ha tenido mucha confianza en México y ha realizado inversiones muy importantes. Tenemos más de 17 mil empleados como Nissan México, y si sumamos a la red de distribuidores son más de 35 mil. Y hoy aquí en Durango tenemos este ejemplo. Con este nuevo estándar generamos más de 60 nuevos empleos directos, añadió. La CEO de Nissan México, señaló que 40% de la producción total nacional, que el año pasado superó las 840 mil unidades, se quedó en México. Eso comprueba que al mexicano le gusta comprar lo hecho en México, aparte porque está muy bien hecho. Nuestros modelos más vendidos son producidos aquí como Nissan NP300, Nissan Versa, Nissan Mark, de hecho Nissan Versa es el modelo más vendido en México, resaltó. Este es nuevo paradigma en nuestra comunicación, llevamos nuestra promesa de marca hasta el piso de ventas con este nuevo estándar que se llama Heredit 2.1, el cual es mucho más abierto, con mucha más tecnología, más innovación y emoción para los clientes, comentó ante la remodelación que se realizó en la concesionaria de Durango. La directiva refirió que no tienen previstos posibles planes de expansión en México como armadora, pues se acaba de inaugurar la tercera planta en Aguas Calientes, que es una fábrica que se construyó en alianza con Mercedes, donde se produce en conjunto la Infiniti y Mercedes-Benz, se hizo una inversión de más de mil millones de dólares. Finanzas Trump estudiará aranceles automóviles tras despidos de GM hemos estado constantemente invirtiendo y adaptando no solo nuevas plantas, sino también trayendo nuevos modelos para producción local y en Estados Unidos, como Nissan Kicks, que ha logrado que haya más producción y empleo en nuestras plantas, aseguró la presidenta y directora general de Nissan en México, Mayra González. En relación al impulso que se está dando en algunos estados de la República para el empedronamiento de vehículos de procedencia extranjera, Mayra González dijo que estos coches siempre han existido, y hay que recaicar que su ingreso al país se ha reducido de una manera muy importante. Nissan ha apoyado el cierre de las fronteras para evitar el cruce de autos ilegales por el bien del mercado nacional. La industria automotriz ha trabajado junto al gobierno para reducir el ingreso, y se ha logrado reducirlo más de 80%, lo que ha permitido que la venta de autos nuevos tenga un crecimiento importante. El acceso al crédito, la gran demanda de diferentes productos, y de la calidad de los productos nuevos que se ofrecen en México, da mucha posibilidad y lógica para que se consuman esos vehículos, que traer uno de otro lado, aseguró la directiva de Nissan Mexicana. ¡Suscríbete al canal!